Música Estamos en las vísperas de finalizar un nuevo año. ¿Cómo has vivido, cómo ha transcurrido este 2017 y cómo mirás el próximo año? Ha sido realmente un 2017 fecundo en materia gremial empresaria, hemos tenido muchísimo trabajo. Los dirigentes realmente se han desempeñado magníficamente, han hecho quedar muy bien a la actividad y a la casa. Hemos obtenido algunos logros importantes, será motivo de alguna nota más en extenso. Obviamente venimos a arrastrar algunos problemas, como el que hoy tenemos en Puerto Madero, con la obra de Paseo del Bajo y la repercusión y el impacto que ocasionan los establecimientos de Alicia Muro de Justo. Como en toda actividad de gremial empresaria, siempre hay que estar preparado a abordar problemas cuando se presentan. Vamos a tratar de solucionarlo de la mejor manera posible y estamos trabajando en eso. Por lo de pronto fue un año en términos generales positivos. Para la actividad, bueno, significa de alguna manera empezar a ver algún horizonte. Para la casa fue un muy buen año desde lo que me era empresario y bueno, desde acá queremos mandar un gran saludo a toda la actividad. Y hablame un cachito de lo que esperás del 2018, o cómo lo asumís, o cómo lo afrontás. Con las mismas ganas de siempre. O sea, lo afrontamos con Ariel Amoroso, el secretario, con todo el comité, con todas las ganas de siempre de aportar algo para la actividad, que quede para la actividad. Y para eso estamos, ¿no? O sea, siempre dispuestos a aceptar todos los desafíos que se nos presenten. ¿Sos optimista en cuanto a los segmentos empresariales que representa esta entidad, en cuanto a que estén mejor, que las turbulencias un poco sean más livianas? Gastronómico y hotelero. Si no fueran optimistas no podrían ser ni gastronómicos ni hoteleros. Siempre somos optimistas. O sea, siempre creemos que lo mejor está por venir. A veces nos equivocamos, pero creemos que en esta vuelta, bueno, tenemos algunos motivos para pensar que la actividad va a empezar a crecer de vuelta. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes y muchas felicidades a todos.